El premio de Estranco Para ti que trabajaste lo bien Mira, yo he acompañado a todos los grupos de los profesores ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nada Hay un momento en nuestra vida común que me resulta más entrañable que es cuando me llevaste a pinchar a Castellón prometiéndome un fin de semana del sueño en una villa con piscina maravillosa donde los pájaros trinaban, el sol brillaba y todo iba a ser felicidad y llegué allí y no me pude quedar porque a la dueña de la casa le habían dicho que el que iba a quedarse era Mario Vaquerizo y descubrió el engaño la muy cabrona ¿Te acuerdas de ese día? Así que me cogí un tren y me volví a mi puta casa Pues, tan anécdotas adentrañables como esta que he compartido Esa es una mala No se te oye, que ya estás borracho También es verdad que casi mató a tu perro Cierto, también Casi mató a Rayito Es que a Gonzálezos le gustan los desayunos abundantes que llevan salchichas entre otras cosas, buzufada Y aquí borró a mi perro, que es un chihuahua Y os podéis imaginar como estaba el pobre No podía ni andar Nunca me llevéis un chihuahua de salchicha ¿Por dónde? Nunca Bueno, pues Silvia, este premio es para ti Y a mí creo que me voy a dar 10 euros Por cierto, tengo una factura que pagarte todo No sabía cómo sacaba el tema Bueno, te voy a decir que por mí no es una sorpresa que Carlos esté aquí Yo vengo solo con una careta, con una caca y de repente ha aparecido él Es una maravillatura Pero que para mí es un placer recibir este premio haber trabajado con el Franco que ha sido la bomba Este premio no solo para mí es para mis compañeros de Killer Dorms también que ellos estuvieron en el rodaje Billy King se murió varias veces luego se sufrutó Nos lo pasamos muy bien Fue algo, la verdad, una experiencia muy guay sobre todo en los de la IES Una persona con un montón de anécdotas un montón de vivencias un montón de películas detrás y de pseudónimos Y... No te oigo corazón Que no, que no me voy a saber una neta Y... Mi neta ha puesto a oro que lo sabráis Y bueno, que es súper agradecida que me encanta este público me encanta ver que este cine sigue ahí con miles de fans que eso no como los series que cuando le gustaba lo gusta claro que está ahí Silvia, empresaria, cantante, actriz lo tiene todo se está forjando es un partidazo soy un buen partidazo soy un buen partidazo es un partidazo está buenísimo es que lo tiene todo va a cazar una tela la pita que lleva siempre así muy tan gracia muy tan gracia bueno, creo que estés impacientes aparte de ver mi maravilloso ejemplo es de ver a... y bastón que sepáis que... que buenas son vuestras bueno, muchísimas gracias Silvia, farauna por la que mereces el año ya por supuesto muchísimas gracias por la que se ha preparado una pausa para Carlos y Silvia